Hola amigos, ¿cómo están? Todos los amigos de la comunidad de Expogan que están interesados en el tema de subastas. Bueno, mi nombre es Erika Ballesteros y les traigo más y mejores buenas noticias porque ya está activa la subasta de Charolais y Charbray, entre otras razas. Y en este momento me encuentro muy bien acompañada con el presidente de razas puras, César Chávez, y el presidente, Leonel Cross, el presidente de la Charolais y Charbray, de la delegación de aquí de Chihuahua, y es que tenemos muchos lotes para ustedes, y pues bueno, invitarlos aquí a que los presidentes les compartan algo de lo que trae esta raza el día de hoy. Hola, sí, muy bien, ¿y tú, Erika? Muy contento, la verdad estamos muy contentos de estar aquí, y queremos hacerles una invitación muy cordial por parte de todos los ganaderos, en este caso se van a subastar animales de la raza Chabray y Charolais, y la verdad es que vienen excelentes ejemplares, increíbles precios, apoyos por parte del gobierno, y estamos muy contentos de recibirlos. Muchas gracias, César, y pues, ¿cómo estás, Leonel? Muy bien, ¿y tú, Erika? Oye, estamos bien contentos de estar aquí viendo todos los animales que traen los diferentes creadores de Charolais y Charolais para todos nosotros. Pues sí, invitarlos a que nos acompañen aquí en Expogan, Chihuahua, hay 19 ganaderías, de las cuales 15 son ganaderías de aquí del estado de Chihuahua, y tenemos cuatro invitadas de Nuevo León y de Tamaulipas. Pues tenemos alrededor de 13 o 14 ganaderías participantes en esta gran subasta de Charolais y Charolais, y ya estamos con las pujas en línea en el portal subasta.ugrch.com, y en este momento quiero que me acompañen a conocer a los diferentes creadores, ¿verdad? Entonces, los invitamos, ¿cuándo vamos a cerrar la subasta? Cerramos la subasta el jueves 27 a las 4 de la tarde, y ahí mismo comenzamos con la presencial en la sala de subastas de la Unión Ganadora Regional de Chihuahua. Muy bien, pues muchas gracias, presidentes, por acompañarnos en este momento, y ahora nos vamos a dar la tarea de dar un recorrido aquí con sus animales. Además, déjame mencionar dos eventos muy importantes, es el juzgamiento el miércoles 26 de la raza Charolais, y tenemos el día 27 juzgamiento nacional de Chabrai, entonces no se lo pierdan, va a estar muy interesante, vienen los animales muy bien preparados, y nos la vamos a pasar muy bien. Bueno, pues ahora sí vamos a pasar a ver a los animales. Sí, claro que sí, con gusto, los invitamos a que comencemos con algo nuevo de lo que está llegando a México, tenemos aquí a Luis Carrasco, que introdujo el Charolais rojo, pues Erika, adelante. Muy bien, bueno, pues bienvenido, ¿cómo está? Un gusto tenerlo con nosotros. Mira, ¿qué le parece que nos platica un poco de la genética que trae de Charolais para todo México? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, aquí un poquito de lo que somos nosotros, Bravo. El nombre de Bravo apenas inició este año, pero nosotros somos una ganadería que empezamos con el ganado de registro desde 1999, con Charolais blanco, después metimos Charobrai, también producimos Charobrai, y en este año traemos un nuevo proyecto que para mí es muy interesante, somos los primeros en todo México en traerlo, y es el Charolais rojo puro de registro. Este, este ganado, esta genética es el color original del Charolais. Vamos a tomar algunos aspectos, déjeme, retiro la cámara para que pueda ver usted lo que trae Rancho Bravo para todos nosotros. Sí, entonces, este, aquí lo que tenemos es el color original o natural del Charolais. Este color es el, es el original, de aquí se deriva por una genética que traen, que traen estos animales, este, por un gen, por un gen diluidor, este, se va haciendo más amarillo, blanco y blanco, y por eso llegamos al blanco, al blanco que todos conocemos, pero el color original es el rojo. Entonces nosotros vamos a empezar a desarrollar esta, este nuevo color en, aquí en México, y, este, los invitamos a que nos, a que nos, este, acompañen a tener, este, estos nuevos proyectos. Y va a subastar Bravo Lotes, eh, ya de manera virtual. Sí, mira, vamos a meter cinco animales blancos y vamos a meter un rojo. Se ponga, este, se ponga entusiasta a hacer algo como lo que nosotros estamos arrancando. No, pues está fantástico. A ver, le voy a comentar que de Ganadería Bravo ya tiene lotes abiertos en esta subasta en línea. Ya los puede consultar en el portal subastaugrch.com. Ingresa a la plataforma, puede seleccionar el evento de la subasta Charolais y con ello usted va a poder encontrar todos los lotes que tiene esta asociación para ustedes y también los lotes del Bravo y que especialmente se trajo para esta subasta de una manera exclusiva de subasta en línea y presencial. Charolais, rojos, como los tenemos aquí en pantalla, ¿verdad? Ok, sí, así está. Los esperamos y, este, y vénganse preparados para ver todo lo nuevo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Vamos a continuar con más de los creadores. Pasemos de este lado. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, pues todos estos lotes que tenemos aquí en la exposición son algunos de los sementales, vacas, vaquillas que traen los diferentes creadores de Charolais y que algunos de ellos se van a subasta. Pero miren, nos estamos topando con dos creadores, bueno, con dos creadores muy importantes de aquí de la raza. Se trata precisamente de Eduardo Varela. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días. Me encanta saludarlos aquí. Igualmente. Platíquenos, por favor, de qué es lo que tiene su rancho para esta subasta y para la exposición de Expogran. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la entrevista. Este, son tres ranchos. Rancho Las Playas. Somos familia todos. Muy bien. Fuen cinco de San Juan y Rancho La Mula. Todos venimos de Rancho Las Playas. Tiene descendencia, ¿desde cuándo, Fer? Hace más de veinte, es una ganadería con una, este, hace más de veinticinco años. Es una empresa familiar, manejada por la familia. Y es que también les quiero presentar a Fernanda Guaderrama, una mujer que se dedica también al tema de la crianza de Charolais con excelentes animales, excelentes genéticas de esta gran familia. Y, pues, bienvenida aquí a Entrevistas. No, muchas gracias. Síguenos platicando acerca de todo lo que han trabajado en la raza. Bueno, es una ganadería con más de veinticinco años, que es la madre de aquí, de Rancho Las Playas. Está el cinco de San Juan y está Rancho La Mula. Rancho Las Playas se encuentra ubicado en el municipio de Buenaventura. Es un rancho de transición, es parte sierra y lumerío. Clima extremo, muy frío inviernos, mucho calor en veranos. Entonces, hace que el ganado sea muy fácil de adaptarse a cualquier tipo de terreno. Manejamos la raza que es Charolais y Charbray. Y vamos a estar, estamos ahorita en esta exposición y vamos a traer varios lotes a la subasta, dentro de los cuales son ocho Charolais y un semental Charbray. Que ya usted, que está en línea, que nos está viendo en este momento, usted ya puede consultar estos lotes. Vaya, incluso ya puede ingresar su postura. Lo invito a que en este momento, los invitamos, ¿verdad, Saranda? Claro que sí. A que se registren en este momento en la plataforma subastaugrch.com porque los creadores ya se registraron y ya conocen el portal para que también ustedes, si tienen dudas y son amigos de aquí, de los creadores, le pueden preguntar cómo participar si es que hay alguna cuestión, ¿verdad? Pero, pues bueno, los estaremos esperando. Ya está abierta la subasta en línea en el portal y cerramos el día 27, ¿verdad? Es el día 27, que es el día de la subasta, a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde los esperamos. Pues nos invitamos, ¿verdad? Así es, los esperamos a todos. Y pueden visitarnos en subastasugrch.com para que vengan. Y si los que estén en otro estado, a través de la plataforma, no tienen que venir, gastar dinero, en hoteles y cosas así, desde su casa lo pueden hacer muy cómodos. Desde su casa, desde su celular, su tablet, su computadora, nada más recuerde que ocupa conexión a internet, pero así usted, mire, tiene ganado de excelente calidad de estos creadores y muchos más a un clic de distancia, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Pues vamos a seguir viendo aquí sus botes. Claro que sí, adelante. Gracias. Pues sí, estos son algunos de los creadores, pero vamos a continuar con más de lo que trae la asociación Charolais Charo Bray a esta exposición. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Podemos preguntarles un poquito acerca de los animales que tienen aquí en este momento? Sí, claro, son de la misma ganadería. Es que son de la misma ganadería, pero sí queremos saber, que nos platique. Sí, así es, ahorita son 13 animales los que tenemos aquí en Los Anillos. Unos están ahorita descansando, pero estos animales están adaptados a cualquier tipo de terreno. Hemos tenido clientes de Michoacán, un saludo para la gente de Michoacán. Hemos mandado ganado para allá y se ha adaptado muy bien a las partes calurosas. Entonces vamos y los visitamos una vez al año y seguimos con ese compromiso cliente, productor y se hace hasta un tipo de amigos. Amistad. Amistad, así es. No nomás es venderles, es hacer otro trato con ellos. Y ahorita lo que tenemos es un producto de inseminación artificial. Creo que su papá es Fierst y su papá es Isis. Son todos los franceses que nos han dado muy buenos resultados en el rancho y que a los clientes les han gustado. Y que están listos para trabajar para ustedes, ¿verdad? Así es. Bueno, pues vamos a continuar. Gracias de nueva cuenta. Gracias a ustedes. Pues vamos a continuar de este lado. Como pueden ver aquí en su pantalla, varios de estos lotes serán subastados. Ya usted puede ingresar su postura en el portal subasta UGRCH.com. No pierde el tiempo porque esta es una oportunidad exclusiva porque los creadores se trajeron lo mejor aquí a Chihuahua. Y es que sabemos que Chihuahua es una sede muy importante en todo México en el tema ganadero. La más sobresaliente con la mejor genética. Y pues la oportunidad para que usted obtenga este lote la tiene ahora porque lo puede hacer a través de internet. Pero bien, mire, aquí nos estamos topando con otro de los creadores. Una chica, una señora increíble. Pase por aquí, la vamos aquí a presentar. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Nos regala su nombre, por favor, y el nombre de su ganadería. Sí, Susana Solís. Y es ganadería SK. Yo estoy en Nonoava, en el municipio de Nonoava, Chihuahua. Un terreno quebrado. Este, siempre los traigo en agostadero. Nunca andan en corral. Yo misma los preparo. O sea, a lo mejor mal, pero los preparo. No, es que imposible porque, fíjese nada más, mire, se lo voy a mostrar aquí en pantalla. Porque mal no tiene nada. Al contrario, mire qué animalazo tiene aquí Susana para todos nosotros. Voy a regresar aquí con ella, para que ella nos platique. Susana, cuéntenos acerca de los lotes que va a presentar en esta subasta. Yo voy a presentar dos lotes que son de inseminación artificial. Son de, de este, de semen francés. Uno es sapristi y el otro es strange. Los dos son semen franceses. Este, yo normalmente siempre traigo a lo que le dicen mamá, mamá este, americana. Y, y papá francés. El francés es una línea más chaparra. Entonces, ahí, pues yo les doy una, supuestamente un punto mío. Nada más, que es lo que yo utilizo. No, pues esta, son animales que ya están disponibles para usted con alta genética, ¿verdad? Sí, tienen genética, tienen este, las pruebas genómicas, que es lo que utilizo. Y tengo ahí, pues está el catálogo, que ahí lo pueden ir viendo. Y todo de lo que traigo en... Oye, es que esta es la oportunidad para usted, para que mejore la genética de su ato. Para que su ganado vaya creciendo, vaya teniendo mejores resultados. Al final de cuentas, esta raza está hecha para darle a usted mayor productividad. ¿Verdad? Generarle, pues más carne, tener la, el aplomo necesario para aguantar ese peso. Es una de las características del charolais. Además de su fertilidad, porque los animales charolais, desde los 13, 14 meses, ya pueden empezar a producir, ¿verdad? Pues realmente una, una vaquilla es más o menos siempre lo ponen a los 16 meses y el toro empieza a montar bien como a los 16, 17 meses que empiezan a montar. Pero normalmente en el programa se venden a los 14 meses para que se puedan ir adaptando al terreno de cada, de cada productor que lo adquiere. Ok, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Vamos a echarle un destaz aquí a los animales para compartirlos en redes sociales. No sin antes recordarles que estos lotes de estas ganaderías increíbles, charolais, charolais, ya usted puede ingresar su postura en el portal ugrch.com. Es muy sencillo, ingrese al portal, se registra, va a esperar unos minutos a que el equipo técnico valide su información. Y ahora sí, usted puede pujar a través de internet, desde su celular, desde su computadora, iPad, tablet. Ahora sí que a un clic y sin más, pues muy sencillo, ¿verdad? Así es, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Muchas gracias. De nada, hasta luego. Pasemos de este lado, pues miren, aquí algunas tomas de los animales de esta ganadería SK. Ya, pues estamos listos, estamos listos para la subasta. Ya puede ingresar en este momento sus posturas a través del portal subastaugrch.com. Una subasta muy especial, ganado de, muy adaptable, ganado chivahuense, también de Nuevo León. Vienen expositores con genéticas muy trabajadas, estado, están libres para llevarse a cualquier estado. Y pues sabemos que Charolais es una de las razas, pues clasificados número uno para la exportación, ¿verdad? Pues bueno, les vamos a compartir mucho más. Vamos a pasar de este lado. Acá tenemos más, para aventar, para arriba, pero no cualquier raza, bueno, no cualquier genética, sino lo mejor en esta Expogan 2022 y ya disponible para usted en el portal subastaugrch.com para que ingrese, se registre y pues ingrese ya a sus posturas por cualquiera de los lotes que en esta edición 2022 de Expogan, Charolais, 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 Trae para todos ustedes. Aquí más adelante vamos a abordar a más creadores que nos platiquen de todo lo que traen para nosotros en esta edición. Vamos a caminar. Vámonos para allá, miren, tenemos Rancho La Leona, también está El Cordereño, bastantes, bastantes animales, San Juan, las playas que ya lo conocimos, SK. Y pues aquí volvemos. Bienvenidos. Volvemos aquí, pues con el presidente de la Asociación de la ALE, ¿verdad? Y que también trae animales para subastar y en exposición, ¿verdad? Sí, Erika, además de estar presidiendo la Asociación de Razas Puras, que manejamos toda la raza de lado, nosotros somos productores, mi familia y yo, de lo que es Charolais y Charbrac. Esto es lo que nosotros tenemos ahorita para la subasta, son animales muy excepcionales, vienen muy rústicos, los animales nosotros los creamos una temporada, primero están con sus madres, después se van a un repasto donde los metemos a la escuelita para que ellos aprendan a desplazarse en los cerros funcionales para, pues casi para todo el país. Nosotros hemos entregado ganado, Chiapas, Veracruz, Sonora, prácticamente en toda la república nuestra ganadería ya la conocen. Y pues volverles a reiterarles la invitación en la subasta, jueves 27 a las 4 de la tarde los esperamos. Pero ya estamos en línea, ya pueden ingresar. Ya estamos en línea con este nuevo proyecto de la Unión Ganadera, que es la plataforma de subastas ganaderas y claro que ya le pueden apostar a estos hermosos sementales que les estamos mostrando. Y desde cualquier parte de México, ¿verdad? Desde cualquier parte de México, vamos a tratar de canalizar las entregas, ver las vías de transporte para que les lleguen sus animales en buen estado y con un costo mínimo. Excelente, pues ya lo saben, recordamos que pueden importar todos los lotes que están en subasta en este momento, que ya puede ingresar su postura. Tiene el día, son pocos los días, así que les sugiero que lo haga ahora. Ahora, arrancamos el día 20, se abrieron los lotes, ya hay posturas sobre varios, póngase listo. Ya los puede consultar, ingresar sus posturas y el cierre presencial lo vamos a tener a través de la plataforma, a través de líneas telefónicas o bien lo esperamos en la sala de subastas de la Unión Ganadera Regional del Estado de Chihuahua y de la ciudad, por supuesto, de Chihuahua. Por supuesto, no se queda en su semental, sin su semental, la verdad es una gran oportunidad. Recuerden que aquí en el estado existe un apoyo de 12 mil pesos, entonces de la cantidad que se subaste el animal, todavía les van a reembolsar esos 12 mil pesos como un beneficio. Para los creadores de Chihuahua. Para los compradores de Chihuahua, sí, únicamente. Pues es una oportunidad muy buena, un apoyo de 12 mil pesos para todos los productores del estado de Chihuahua, únicamente en esta subasta ExpoGan 2022. Dónde estar, muchas gracias por compartirnos. Al contrario, gracias a ustedes y los esperamos el jueves, están cordialmente invitados. Perfecto, muchas gracias. Pues vamos a continuar con más de ExpoGan, de la raza Charolais, de los animales que están en la subasta. Miren qué bonitos, es que esta raza es muy especial, hombre. Miren, les voy a platicar un poquito más acerca de los beneficios. Está hecha para obtener más kilos al destete, clasificados número uno para la exportación, es súper importante este punto. Es una de las razas preferidas por los engordadores. Tiene un gran precio, un muy buen precio en el mercado. Además de que tiene una variedad, también es una raza muy rústica. Su combinación, pues, ahora sí con el Charbrite, también ya muy adaptado al trópico, a climas desérticos. Todo, todos los climas que ustedes consideren o que tengan, vaya su ganado comercial, lo pueden mejorar con los dotes que tendrán en esta subasta. Pero le platico un poquito más, un poquito más acerca de esto. Y es que son 13 las ganaderías participantes en la subasta que en este momento se está llevando a cabo. Y además de eso, pues, son muchísimos lotes los que tenemos disponibles, así que no se puede quedar sin el de usted. Vamos a caminar más rapidito hacia acá para conocer más de los lotes. Pues aquí ya comieron, están descansando todos estos animales de exposición. Vamos más rapidito aquí a llevarlos con más de los creadores. Y es que estamos en la Expo Grand 2022 y tenemos subasta. ¿Cómo te llamas? Un gusto. Hola, mira, soy Yaki Quesada, soy de Rancho El Muerto, ganadería Charolais de registro. Nosotros nos ubicamos en el kilómetro 32 y medio de la carretera Cuauhtémoc. Nuestro terreno es quebrado y planicie. Y como pueden ver, aquí están unos de los ejemplares. A ver, vamos a acercarnos. A ver, vamos a... Vamos a dejarle... Cuentamos con ellas en exposición. Y tenemos también tres toretes. Las líneas que manejamos nosotros es americana y francesa. Ok. Los abuelos eran de producto de inseminación directamente de semen de Francia. Y las abuelas son americanas importadas de Estados Unidos. Ok. Acá tenemos un ejemplar sobresaliente. Lo están alizando. Ay, lo están bañando, mira. Y es un semental sobresaliente. Este va a entrar a la subasta de este miércoles 26. ¿Qué te parece si nos acercamos para que lo vean en redes sociales? A ver. Este es uno de los sementales que se va a la subasta. Vámonos por aquí. Ay, 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 ay. Ay, 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 aquí. Muy bien, a ver. ¿Cuál lote es? El lote número uno. Ah, mira, es el lote número uno. Sí, con este arranca la subasta. Es un torete de 22 meses. Si ven para el tamaño, bueno, y la complexión que tiene y estructura ósea. Bueno, estaba muy bien balanceado. Mira, vamos a movernos para acá para que la gente lo pueda ver mejor porque aquí estamos en un buen andalito. Mire, lo vamos a acercar más a que conozca a uno de los lotes que ya está disponible en la subasta en línea. Vámonos aquí a su costado izquierdo. Leo, si me ayudas. Ándale. Muy bien, bueno, pues este es el lote número uno que ya está disponible en el portal subasta.ugrch.com. Ingrese al portal, ya puede ingresar sus pujas. Mire qué animalazo tienen para usted. Y algo que tú vas a obtener, bueno, la gente que se anime a comprar nuestros sementales, ya sementales o vaquillas, es gran producción de kilos, adaptabilidad para cualquier terreno porque nuestro rancho, pues ya como mencioné, tiene terreno no quebrado y tiene planicie. Sí. Y, pues, eso que representa, pues mucho más dinero, ¿verdad? En ganancia. Que suene la charola. Así es. Muy bien, ¿no? Pues muchas gracias. A ver si nos puedes enseñar un poquito más de lo que tiene ese creador. Vamos a echarlo. Son los tres, los otros tres de miércoles 26. Aquí los esperamos. Uno tiene 16 meses, otro tiene... A ver, va, déjenme acerco. 22. Estas son las vaquillas. Estas son las vaquillas que tenemos nosotros para que las vean. Vean qué gran calidad de animales son. Para que tengan un promedio, una idea de cuántos kilos subieron en un mes, 70 kilos. ¡Guau! Eso es excepcional. Y sobre todo, pues, el ganado de nosotros no está en corral para aumentar su volumen y su apariencia. No, estos están directos de potrero. Ahí se les suplementa. Y ustedes pueden distinguir eso en las patas. No están, ni escofinadas, ni las tienen achalupadas porque son animales directos de potrero. ¿Qué significa eso? Que no son chibles y se pueden adaptar a cualquier lado. Están para trabajar su rancho. Así es. Muy bien, pues, te agradezco mucho. Les recordamos que estamos en el portal SubastaUGRSH.com. Estos lotes ya pueden ingresar su postura en este momento de oportunidad. Regístrese, participe en esta gran subasta y pues vamos a continuar con más de los tiradores Charolás y Charbre. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Vamos a continuar. Hola. Bien, bien, Oga. Mire, estos son mis... Déjenme paso de este lado porque ando muy atravesada el día de hoy. Esta es mi ganadería. El Sabcito, estamos situados a 120 kilómetros de aquí, de Chihuahua, hacia el suroeste. Realmente, nosotros tenemos usando la inseminación artificial hace 22 años ya. Sí. Todos estos ganados son provenientes de inseminación artificial hace dos o tres generaciones. Sus madres, sus abuelas maternas y lógico que ellos son de semen francés y americano. Estamos usando de las dos. Y nosotros hemos buscado tallas bajas, medianas. Nosotros, el animal que es de talla alta lo eliminamos y buscamos facilidad de parto. Antes era un problema con el Charolay, con la facilidad de parto. Hoy día no. ¿Ya no? Ya no. Aquí en Chihuahua ya hemos corregido mucho eso. Entonces, buscamos... Yo, cuando busco un semen, para inseminar a mis vacas, busco un semen que traiga facilidad de parto. Leche, porque dejo de reemplazo a las hembras. Que tengan aptitud al parto también, porque a veces hay partos distóxicos y le echamos la culpa al toro. Y a veces la hembra también es... Muchísimo. Muchísimo. Entonces, hay dos cosas que tienen que combinar. Y los invito a la subasta. Estos toretes son de 14 meses. Entonces, van a entrar en la subasta del jueves. El juzgamiento de nosotros es el miércoles de la Charolays. Y les hacemos una invitación con mucho gusto. No, muchas gracias. Vamos a hacer unas tomas más cercanas de aquí, de los lotes que se van a la subasta. Estos animales aquí, nosotros vamos a meter 10 lotes. Tenemos... Aquí tenemos 5 toretes de 14 meses. Allá tenemos el resto son de 22 meses. Allá arriba en Corraletas. Porque aquí está un poco reducido para tenerlos aquí. Pero esto es uno de los toros que va a entrar a subasta. Va a entrar a calificación el miércoles. Esperemos que nos vaya bien. Y ese mismo... Al siguiente día entran a subasta. Y es que estos lotes que nos ofrece ya los postores, si usted le interesa y está viendo esta transmisión, puede ingresar su postura en este momento desde su celular, desde su computadora, a través del portal subasta. UGRCH.com. Ingrese al portal, conozca los lotes charolais que están disponibles para usted ya en una postura en línea. Y el cierre presencial, pues lo tenemos el día 27 de este mes a las 4 de la tarde, ¿cierto? Así es, así es. Ahí lo esperamos. Tienen un apoyo de 12 mil pesos por parte del gobierno del estado. Y las posturas van a partir de 45 mil pesos para arriba, menos el apoyo, ¿verdad? Y así, si no hay más pujas, en eso se van los toros. Es que es una excelente oportunidad. Estamos hablando de razas muy trabajadas, genética chihuahuense, ya muy evolucionada. Y que usted pueda dar un brinco increíble en un primer ciclo, adquiriendo sementales, vacas, vaquillas de esta raza en esta subasta. Además, un apoyo de 12 mil pesos para todos los productores chihuahuenses. Así es, así es. Ahí los esperamos. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar. Mira nada más. Qué bonitos. Y listos para trabajar, ¿eh? Es una oportunidad para ustedes. Rancho El Saucito ha trabajado ya muchísimo su genética. De este lado, vamos a ver algo de los animales de Rancho San Pablo. Bueno, ahorita en este momento están echados, bien comiditos, bien listos para usted. Y de estos lotes, pues ya se los puede llevar usted a su casa. Ingresando una postura a través del portal subasta UGRCH.com. Pero quiero invitarlos aquí con otro de los creadores, también con genética muy trabajada para esta subasta y para esta exposición aquí del Rancho Latinaja. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos comparte su nombre para redes sociales? Claro que sí, yo soy el ingeniero Israel Sánchez, soy el encargado del Rancho Latinaja. Es de la familia García. Pues esta es una de las ganaderías más viejas del estado. Ellos siempre han tenido razas Charolais y Charbray. Son toros mucho, mucho, muy adaptados al terreno de Chihuahua. Esta ganadería ha sido campeona varios años en los expoganes, en Santa Rita. Es una de las ganaderías con más prestigio en el estado. ¿Y tiene lotes disponibles a subasta? Sí, nosotros trajimos dos a juego de la... para esta subasta. Y estos lotes de su rancho que ya tiene disponibles, les recuerdo que tiene todavía algunos días para ingresar su postura, para llevarse alguno de estos animalazos a su rancho, le aseguro que va a ganar, va a ganar porque se trata de genética muy trabajada en Chihuahua. Aparte vienen con una... han publicado los lotes en la plataforma, ya puede ingresar su postura desde su teléfono, desde su computadora. Mira, miren nada más que... qué bonito, qué bárbaro. Se va... se nos va, se le va la oportunidad de llevarse estos animales. La oportunidad es ahora, ingrese su postura en este momento en subastaugrch.com y vamos a... vamos a compartirles más información. Es una excelente oportunidad para todos los ganaderos, ese apoyo de 12 mil pesos, ya que esos animales están en la plataforma en un valor de 45 mil pesos, menos 12 mil, pues es... es una excelente oportunidad para adquirir, pues uno de los prospectos para ser campeón en esta expo gan. No, están... están increíbles y insisto, una oportunidad única que solamente la tiene en este momento. Bueno, ingrese su postura, vamos a cerrar la subasta el día 27, 27 de... pues de este mes a partir de las 4 de la tarde. Puede ingresar su postura a través del portal, a través de los teléfonos que están publicados en redes sociales. O bien lo esperamos aquí en la sala de subastas de la Unión Canal Regional de Chihuahua, Chihuahua. Y en el portal estamos desde el lote 50 hasta el lote 61, por ahí nos pueden ubicar. De Rancho Latinaje. Entonces, si a mí me interesa uno de estos que estoy viendo, busco en el portal del lote 50... Al lote 61. Al lote 61. Están estos animales, están las fotos, está la información y cualquier duda, pues aquí estamos para servirles. Tenemos los registros originales, las copias, toda la información para proporcionárselas. Para que se lo lleven con todo. Bueno, pues muchas gracias por compartirnos esta información y los esperamos en la subasta, ¿de acuerdo? Así es, por aquí nos vemos. Gracias. No, les comento que... Miren, a ver, voy a hacer un resumen, ¿eh? Porque estamos por cerrar aquí. Esta subasta para ustedes es una oportunidad única. Los lotes están disponibles en el portal subasta UGRCH.com. Se trata de genéticas de Chihuahua, muy trabajadas para todo México. Se lo puede llevar a donde usted lo necesite. Aparte, traen un apoyo de 12 mil pesos. Eso es exclusivo para los productores de Chihuahua. Pero ahora sí que es una gran, gran oportunidad solamente para ustedes. Vamos a continuar. Hay más creadores que trajeron para usted lo mejor de sus ranchos. Genéticas trabajadas, Rancho El Infierno, de este lado. Y me encuentro, pues ahora sí que con los creadores de este rancho que ya tienen años en el mercado. Y pues, ¿cómo estás? Buen día. ¿Ya nos regalas tu nombre para las redes sociales? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucero Concha. Hola, Lucero. Oye, pues platícanos. Mira, vemos que tenemos aquí... Señor, a ver, también queremos darle la bienvenida. ¿Cuál es tu nombre? Buenas tardes. Yo soy Armando Concha. Y soy creador de ganado charolaje de registro desde 1982. ¿Y cuántos animales se trajo a la exposición? Ahorita traemos 20 animales, 10 machos y 10 hembras. 10 machos. ¿Y se trajo algo para la subasta? Sí, traemos dos toletitos a la subasta. Y pues, es un ganado muy rústico. Está hecho a terreno de sierra. Sí. Está adaptado a cualquier terreno. Bueno, pues, los invitamos a todas las personas que vean este reportaje que están haciendo, esta entrevista, a que nos acompañen al juzgamiento de Charolais el miércoles a las 11 de la mañana y el jueves a la subasta a las 5 de la tarde. Vamos a arrancar entre 4 y 5 de la tarde esta gran subasta. Y se van, se van lotes en esta ocasión, ¿verdad? Sí, van a hacer algunos lotes y todos los compañeros tenemos un excelente ganado Charolais, los que vamos a participar y sobre todo a todos los compradores. Acuérdense que Charolais es el ganado que da más peso al destete y más peso al destete equivale a más dinero en sus bolsas. Y de los mejor, los más queridos para la exportación también, ¿verdad? Claro, es una de las mejores razas, pues, más bien la mejor, aunque se sientan otros compañeros, pero Charolais es lo mejor. Bueno, pues, vamos a seguir aquí, este... ¿Nos podrá mostrar alguno de los lotes que se van a la subasta? Sáquate el becerro, sáquate el becerro. Miren, estas son las líneas que han trabajado aquí en Rancho El Infierno, que se trajeron a la exposición y que traen para ustedes en esta subasta. Este es un becerro de facilidad. A ver, déjenme le acerco el micrófono para que lo escuchen todos en internet. Este es un torete que tiene facilidad de parto. Es línea, media línea full French y media purebred. Es buen semental, se recomienda para vaquillas de primer parto. Muy bien. ¿Está listo para trabajar? Listo, ya tiene su prueba de fertilidad y se han adaptado a cualquier parte del estado. ¿Y tendrá, sabrá qué número de lote es? No sé ahorita qué número de lote es, pero su número privado es el 525, F525. Ok, pues, este semental, bueno, este prospecto ya semental está listo, listo. Y vamos a pasar de este lado. Este es un semental que estamos vendiendo semen. Fue el gran campeón de la raza del año pasado. Estamos ofertando semen de él para que mejore su ganadería, las personas que quieran tener mejor ganado. Ok, ahora vamos a acercarnos a la opinión femenina, que se ve que está, es experta, experta en estas líneas que han trabajado. Hola, este, bienvenidos, vengan a Expogan, los invitamos, vénganse a tomar la foto aquí a Rancho del Infierno. Tenemos 35 años participando y no les puede faltar esta foto este año. Los invitamos a que conozcan todo lo que es las razas charolaes y sobre todo que vengan a disfrutar un buen momento aquí en la feria. Con gusto acérquense, aquí vamos a estar todo el día para que se tomen su foto con estos hermosos animales de Rancho del Infierno. Oye, y también yo me puedo tomar la foto con los animales buenas. Ahorita la tomamos. Extremadamente mansitos y a eso vienen. Oye, entonces, pues ya animales de con ustedes listos en la subasta en línea, ¿verdad? Los esperamos, vayan a comprar para mejorar su cría. Pura inversión y lo mejor de lo mejor, ¿verdad? De aquí de la Charolais. También tenemos el campeón becerro que del año pasado también estamos ofertando semen de él. Es un becerro excelente y esperamos que nos vaya bien este año en el concurso y si no, de todos modos vamos contentos. Excelente, pues muchas gracias. ¿Qué más tenemos por acá? Este es otro central de los que se va a subastar el jueves a las 6 de la tarde. Pero que ya también está en la subasta en línea, ¿verdad? Ya está en línea, sí. Ahora es una ventaja este tema de los eventos en línea que nos permiten más facilidad hasta para comprar los animales. Y aquí los pueden ver. Mira, entonces este es uno de los lotes que se va a la subasta. Así es. Ya podemos ingresar postura por este lote. Chéquelo en el portal subastaugrsh.com. ¿Ya te registraste? Sí, claro, claro. El número privado es el F-150 de Rancho El Infierno. Bueno, eso, mira, excelente, pues muchas gracias. Gracias, señorita. Gracias a todos. Vamos a continuar con un poco más. Gracias. Qué bárbaro, qué bonito ver. Muchas gracias igualmente. Nos encanta ver, pues, familias unidas, comprometidas con la calidad genética y que aparte de eso lo traen para ustedes para que mejoren su hato de una manera bárbara. Muy bien. Si se quiere tomar la foto. Ahorita nos tomamos la foto. Vamos a terminar aquí la transmisión y nos vamos a ir a la foto ahorita al infierno. Eso no me da extraño, la verdad. Muy bien, bueno, pues, por el momento, por el momento los vamos a dejar con estas imágenes. Les recuerdo que todos estos lotes ya están disponibles en el portal subastaugrsh.com. Ingrese, ingrese ya a su postura. Es una oportunidad. Animales que se van con 12 mil pesos de apoyo para todos los productores de Chihuahua. Genéticas súper trabajadas, muy adaptables y que están para hacer crecer la productividad de su rancho y de su hato. Lo esperamos también en el cierre presencial o en línea el día 27 a las 4 de la tarde. No olviden registrarse, estaremos con más. Muchas gracias por estar con nosotros en esta ExpoGAN 2022.